¡Aprendamos lenguaje inclusivo! Expresiones que usted no debe decir. No utilice la expresión personas normales. No diga paralítico, lisiado o minusválido. Se dice persona con discapacidad física. No diga retardado o lento. Se dice persona con discapacidad intelectual. Recuerde que las personas con discapacidad no son víctimas. No diga enano o deforme. Se dice persona de talla baja o persona con discapacidad congénita. No existen cieguito con limitación visual o invidente. Se dice ciego, persona ciega o persona con discapacidad visual. El lenguaje inclusivo es parte de la construcción para ser una sociedad más digna, incluyente e igualitaria. ¡Campaña INSI! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Incluyéndote Ves Mejor. Mi nombre es Ulises Milani y hoy estamos acompañados nuevamente por Ezequiel, Josefina y María. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, recordemos que estamos saliendo por Metanoia Radio TV bajo la dirección de Juan Carlos Flores. La producción de Raúl Hernández, que hoy no están acá con nosotros presentes. Estamos saliendo por FM del Barrio Bariloche 98.1 y Radioactiva Neuquén 91.1. También estamos sumando Electron FM, también que es una radio online. Estamos saliendo los sábados a las 8 de la noche. Ya se transmitió el primer programa. El primero, en realidad se transmitió uno de los últimos programas que se hicieron. Así que, bueno, presentado a todas las radios, los números de teléfono. Bien, lo pueden hacer para comunicarse con nosotros a través del 2944-6557-00. Recuerden, característica de Barrioche, más 549-2944-6557-00. También lo pueden hacer al teléfono de nuestra compañera Josefina. Bueno, también lo pueden hacer a través de mi WhatsApp, que es también en más 549-113-589-7992. Más 549-113-589-7992. Vamos con nuestras redes sociales, Incluyendo TV es Mejor en Facebook y YouTube. Metanoia Radio TV también en Facebook y YouTube. Y el correo electrónico, Incluyendo TV es Mejor, arroba gmail.com. Estamos con Lourdes, que es de Chubut. Ella tiene 15 años y hoy está con una situación bastante particular con su escuela. Ella tiene talla baja y, bueno, está pasando por una situación bastante difícil en su escuela. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Luis, es muy bien. Me encuentro bien. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta alumna. Estoy muy agradecida con vos y con Ezequiel también. Gracias a vos por aceptar la invitación. Lourdes, no sé si querés contarnos un poco qué es lo que te está pasando en tu escuela. Bueno, yo hace ya tres años, más o menos estoy cursando el segundo año. Bueno, la primera vez me hicieron repetir porque, bueno, me habían sacado el 21 de octubre de la escuela. Me sacaron de la escuela por el tema de la hidrocefalia. Me había aumentado mucho el líquido y se me había sobrepasado. Por el pasado, como quien dice, había aumentado más de lo normal que tenía que aumentarse. Y se me aumentó mucho haciéndome, eso me hizo provocar náuseas, marido, vomito y muchas cosas más. No volví más a la escuela hasta diciembre más o menos. Bueno, en diciembre ellos querían que yo vaya y rinda 12 materias en los últimos de una semana. Lo que mayormente no lo podamos hacer nosotros porque, o sea, con tanto abogamiento y todo eso, no podemos hacer nada de eso. Aparte, no creo que una persona pueda rendir 12 materias en una semana, me parece. No sé. No, eso, bueno, se me habían, como quien dice, se me habían exhibido de lo normal, de lo que podía hacer. ¿Vos, mientras estuviste fuera de la escuela, no tuviste ningún tipo de apoyo a distancia, no? Ni siquiera clases virtuales o alguien a domicilio. No, no, no. A mí no me mandaron ni siquiera, bueno, nosotros acá donde yo vivo, nosotros tenemos maestras hospitalarias. Que cuando a vos te operan o te internan, te mandan a maestras hospitalarias ya que no podés asistir a la escuela. A mí nunca me mandaron una maestras hospitalarias, no me mandaron trabajos prácticos ni nada para hacer. Nada, claro. Y entonces eso, como a mí no me mandaron nada para hacer, a mí me hicieron llevarme 12 materias y me la hicieron llegar a diciembre. Resulta que yo no pude sacar las 12 materias, como mucho saqué 4 y después, bueno, después querían que yo vaya sacando más y más. Cuando yo saqué una de las últimas 4, querían que yo vaya el otro día y vaya a rendir. Resulta que el otro día me hicieron viajar de urgencia hacia Buenos Aires porque los médicos se enteraron de lo que me estaba pasando y llamaron a mi mamá para que nosotros viajáramos de urgencia a Buenos Aires y la hora social nos dieron los pasajes ese mismo día. Porque, o sea, ya estaba muy mal el líquido, entonces ya querían saber por qué había pasado eso y por qué había pasado tantas cosas y nadie había dicho nada. Entonces, a mí me mandaron a Buenos Aires, o sea, tengo casi todos mis médicos, me vio del de cabecera y me hizo que me quedara ya por más o menos un mes para poder tratarme. ¿En qué hospital fue eso? En el hospital Garrahan, me atienden a mí. ¿Atendió la doctora Fano que llegó a atender? Sí, me atendió la doctora Fano, me atendió el de momo y me atendió el neurocirujano igual. Mira, sí, yo los conozco a todos porque me atienden desde chica. Bueno, ellos fueron todos los que me atendieron y me supieron tratar y, o sea, como ya me conocen desde chiquita, me supieron qué podían hacer conmigo. Entonces, había una pequeña posibilidad de que se podía abrir la cabeza, o sea, abrir la parte de la cabeza y sacarme otra vez el mismo hueso que me habían sacado ya hace como cuatro años más o menos que me habían operado del Chiari. Entonces, querían ver si había crecido el hueso de vuelta. Entonces, primero quisieron ver todo el tema y después cuando supieron que no había crecido el hueso, el hueso de Chiari ya era lo más tranquilo. Aumentar el líquido, como me dijeron el neurocirujano, podía ser normal, normal en el caso de nosotros porque por ahí podría haber superado el diámetro de líquido. ¿Y hoy cómo llevas el día a día? Va costando, pero por ahí se me enojan los preceptores, profesores y los pot, más que nada. Y la directora que no me pasa, o sea, no me traga nada, o sea, no quiere tener ni relación ni trato conmigo. Claro. Porque yo tengo una denuncia contra el Linares, o sea, una denuncia que la hice a través del Linares, y entonces, como esa denuncia llegó a la escuela y no, y como no dije, o sea, lo único que dijo en la directora fue que dijo, prepárense porque llegó una denuncia del Linares y lo hizo la madre de Lourdes, nada más. Claro, no, claro, nada más. Y después dije, romper el cubo, pero bueno, que se preparen porque, como tú le dices, iba a explotar la escuela. Iban a haber problemas, claro. Ya, esto de que te hayan hecho repetir la primera vez, sin haberte dado ningún tipo de apoyo, aunque sea distancia, ya era como una primera prueba de que algo estaba pasando. Después, bueno, esto de que te hacen repetir, y ahora, bueno, esto que vos estás contando, esto de que no hay ningún tipo de relación, o sea, de que no quieren tener ningún tipo de relación con vos. Antes de todo esto que vos me contás, antes de que repitas por primera vez, ¿había algo que puedas llegar a sospechar, digamos, de la escuela? No, 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 no. O sea, sí, o sea, yo había mandado... No. Bueno, cuando te digo, vos te enojaste como te trataban las profesoras de inglés, que te decía, piba, che, amiga, eh, vos, y te presentamos una queja, o sea, fuimos a hablar con la directora, y le dijimos que se sentía incómoda con ese lenguaje que usaban las profesoras de inglés. Entonces, en el momento en que un traje lo comuniqué, me dice, ¿estás segura? Entonces yo digo, y Lourdes, ¿qué te pensás, que Lourdes miente? Le digo yo. Después dijo que le habían hecho todo el libro de tareas, porque ella había llevado completo todo. Entonces nosotros le explicábamos cómo se trabajaba con Lourdes, que ella tiene su tiempo más largo en la casa, distinto al que tiene en la escuela. Ahí, bueno, cuando ella, bueno, pasó todo esto de la hidrocefalia, era que el neurocirujano la retira por el tema de los dolores de cabeza, que no aguantan la luz, no aguantan los ruidos. Cuando yo fui a hablar con un montón de profesoras, lo primero que me decía que a ellos nadie le había comunicado nada. Cuando el POP, que tenía en ese momento, que se llama Leo, me mostró los mensajes de donde él comunicaba que el alumno Guerrero Lourdes tenía, seguía con certificado médico, lo presentó el 21 de octubre, cuando nosotros presentamos la primera vez. Después volvió a escribir un 14 de noviembre, creo que es. Sí. Volviendo a repetir que ella seguía con certificado médico, pero en ese momento ninguno presentó ningún trabajo práctico ni nada. Cuando fuimos a ver cómo me hacía ella para poder pasar el segundo año, cómo la ayudábamos como familia, querían que rinda, como dijo Lourdes, que rinda toda la materia en diciembre. Todas. Nosotros después viajamos de Urgencia a Buenos Aires y volvimos a Trelovo en febrero. Entonces yo le dije, bueno, que repita, porque tampoco le iba a exigir a ella algo que era inhumano. Difícil, que no. Poner la exigida para que rinda tantas materias en tan poco tiempo. Convengamos que también, perdón, convengamos que tampoco es algo sencillo para ella también, sobrellevar algo como esto, que tiene su complejidad. Claro, porque encima, bueno, uno por ahí como papá dice, ellos pueden, ellos pueden, y a veces hay cosas que le cuestan más que a otros chicos. Pero tampoco la tenemos ni sobreprotegida, ni nada, o sea, ella quiere cumplir como cualquier persona que estudia, pero nosotros nunca dejamos de presentarnos a la escuela. Claro. Más de una vez ya me he enojado, porque me he enojado, porque me han hecho perder la paciencia, porque uno como papá tiene paciencia, pero hay veces que te sacan de las casillas. Y bueno, en un momento levantás la boca, porque ya te cansás, como que te toman el pelo, como que tenés que repetir de nuevo la misma historia, como que tenés que ir repitiendo 20 veces las mismas cosas, y como que ya uno, como ser humano, se cansa. Totalmente. Porque uno ve que es un, a ver, es un manoseo con tu hija. Es un abuso contra tu hija. Y yo creo que a tu papá, que no sé yo, en mi caso con Lourdes, la he pasado feo porque ella tenía un gemelo, bueno, el gemelo falleció en el parto, quedó Lourdes, o sea, pero así todos nosotros queremos que Lourdes inserte una sociedad donde ella va a tener que saber lo que el esfuerzo, el forzarse cada día, no es que tampoco queremos que le hagan la vida fácil, sino que también aprendan a trabajar con Lourdes. Lo repitió hace un año, yo le dije que repitiera nomás, porque tampoco era un error repetir. Ella empezó con sus compañeros, iba re contenta, porque iba re contenta. La directora tomó la decisión de sacarla del aula y cambiarla de curso, para que no tuviera roces, según ella, con la profesora que le decía, viva amiga, que era Laura Fiorito, creo que se llama Fiorino. Porque, entonces, para evitar un problema, en vez de hablar con la profesora, la sacan de ese curso y la mandan a otro. Ahí empezaron ya las diferencias. Ahí empezó el abuso de poder, porque uno usa el poder sacarla de un lugar, meterla en este lugar para que vos veas que no puede trabajar con otros chicos, como que el problema era Lourdes. Porque eso es lo que hizo sentir siempre la directora. Yo, bueno, el vice-director no puedo decir lo mismo, porque cuando yo iba, él enseguida hacía un acta, describía todo lo que se ponía ahí. Nosotros, cuando, bueno, ella se presentó, porque fue ella la que presentó la denuncia en el INADE, que fue el que, hasta yo me sorprendí, porque yo siempre dije, en la escuela te discriminan los chicos. Pero en este caso... Eso es lo que yo decía al principio del programa. ¿Cómo puede ser que la misma escuela esté discriminando, bueno, en este caso a Lourdes? Pero le podría haber pasado cualquiera. A mí también parece raro, porque se ve que hacen bullying, pero de los chicos, lo que es súper raro y súper... Muy... Muy feo, la verdad. No sé cuál es la palabra, a ver si alguno me ayuda. En vez de incluirla, la discriminan, básicamente. Claro. Si vamos al caso. Sí, claro. Pero de todo... Es rarísimo de los profesores. Es sorprendente. En vez de incluirla, en vez de incluirla como corresponde, en todo tipo de ámbito, en cada situación que se aborde en una clase, la excluyen, entre comillas. No sé si están entre comillas, ¿eh? Están al revés, compañeros. No sé si... Ahora que lo decís, no sé si tanto entre comillas que yo recién decía, entre comillas, el tema es cómo se le incluye... Perdón, no a José en este caso, que José también tiene la misma patología, nuestra compañera, pero es Lourdes en este caso en sí. ¿Cómo la incluís? ¿Cómo trabajás en este caso con la alumna? Claro. Y también pensaba... Lourdes recién decía que cuando tuviste este tema de la hidrocefalia, y todo esto... No solamente que no te dieron ningún tipo de apoyo a distancia, que eso lo repito porque me parece increíble en el sentido de... desastroso, pero a la vez encima te hacen rendir 12 materias en menos de una semana, y eso es una sobreexigencia, lo decía su mamá recién, inhumano es lo que hacen, inhumano completamente. Un abuso total. Un abuso total. Y hasta a un chico, ni siquiera un chico normal lo puede hacer. Ella va, sí, obviamente es normal, lo que digo, que tiene algunas dificultades y otros chicos por ahí... Sí. Ni siquiera un chico que no tiene nada lo puede hacer. Claro, vos decís, una persona sin discapacidad tampoco podría hacer lo que le pidieron a Lourdes. Y si lo puede hacer, felicitaciones, porque es imposible. Una persona con discapacidad le cuesta el doble si vamos al caso, chico. A ver, es Lourdes en este caso puntual. Sea cual sea, con cualquier patología. Claro. Bueno, después de esta primera vez que te hicieron repetir Lourdes, decís vos que siguieron habiendo maltratos, por decir de una forma, porque lo que te están haciendo lamentablemente es maltrato. ¿Qué pasaba en esa escuela? Bueno, en la escuela había muchas cosas que no se contaban por el tema de quien me atractó hacia el alumno. Mayormente siempre es de los chicos contra, o sea, de una nena o un varón. lo que decimos recién. Un varón. Pero en este caso era entre yo y el profesor. Me hacían un cuestionario del año pasado, me hicieron un cuestionario del por qué yo me enfermaba, del por qué yo... Siempre, nunca, yo nunca sabía, ¿no? Pero a mí siempre me agarraban en el tema de las evaluaciones y regulatorios. Mayormente a mí me agarro siempre así, siempre me enfermaba constantemente, nunca me había enfermado tanto y, bueno, el año pasado me había enfermado más de lo que siempre me sabía enfermar y justo daba la fecha que siempre me enfermaba de dos a tres días y seguía con fiebre y con todos los demás síntomas. ¿Y te preguntaban el por qué te enfermabas? Sí, me preguntaban mucho de por qué yo siempre, siempre, o sea, yo llegaba al aula, los profesores llegaban al aula y yo le decía, bueno, algunos profesores habían cambiado y otros eran casi nuevos el año pasado. Entonces, un día llega la profesora de ciencia, las dos profesoras de ciencia naturales y yo me dice, ah, qué lindo tenerte ese, pero sería bueno que no faltaras para la evaluación, me dice, yo le digo, es que el tema es que yo me estoy enfermando constantemente, le digo, yo no tengo una bolita de cristal, vamos a hacerlo a lo bruto, le digo, para acariciarla, le digo, y saber si mañana me voy a enfermar o no me voy a enfermar, le digo, o sea, ya es medio lógico que yo no sé, le digo. Si te vas a enfermar o no, claro. Y ahí me pensaron así que yo me enfermaba para la evaluación, que me enfermaba porque quería que justo daba la fecha de que yo me enfermaba a la evaluación y yo le digo, mira, yo me enfermó y no, solamente se está de dos a tres días como mucho la semana para poder recuperarme, le digo, y le digo, y le digo, la mayoría de los profesores me conocen acá, pues le digo, pero porque vos sos nueva, le digo, venís de hace poco acá a la escuela, le digo, y por no me conocés todavía, yo tenía a mi otra profesora que se llamaba Patricia, le digo, y ella sí me conoce, le digo, ella me conoce así, desde que empecé la primaria, la secundaria, le digo, pero, le digo, vos no me puedes venir a hacer como quien dice un cuestionario de por qué yo me enfermo, por qué yo me pasa esto y lo otro, sabiendo que vos sos nueva, le digo, en cambio, Patricia sí, porque ella me conoce hace varios años, le digo, y sí sabe el por qué yo me enfermo, le digo. Claro, es entendible. La teníamos a María que quería hacerle una pregunta, Aule. Comentaba Néstor, la hidrocefalia, ¿puedan explicar un poco qué es? ¿Qué es? Para la gente que no sabe. ¿Y qué es también POT? O no sé, algo que habían mencionado hace un ratito. ¿El POT? El POT es como el que está, o sea, cuando falta el preceptor, en lugar del preceptor, está en lugar, es como un segundo preceptor, un preceptor suplente. Claro, pero para no, para no. Para haber dos preceptores, ponen un POT y un preceptor. La hidrocefalia es un líquido que ellas tienen, y creo que la mayoría de los chicos con droplásicos tienen hidrocefalia. Algunos tienen válvulas y otros no llegan a la válvula, en el caso de Nourdes fue cuando aumentó su líquido, se abrieron los ventrículos de su cerebro y no necesitó una válvula. Pero es un líquido que se acumula en la cabeza, que puede traer consecuencias o puede quedar así nomás como un líquido destacado o puede, también dicen que a largo del tiempo puede llegar a provocar un cáncer, o sea, porque nosotros nos fuimos informando porque cuando Nourdes nació también tuvimos que saber que era un chico de controplásico, podemos criarnos, cómo vivir, o sea, que bueno, yo siempre decimos, no, teníamos la doctora Afano, que nos asesoró bien, que nos dijo cómo criarla, que la teníamos que volver a una escuela pública y en una privada para que ella se sienta cómoda, que siempre fue así, porque nunca, o sea, siempre fue puesta a que todo el mundo la conozca, pero bueno, había profesores también que, muy buenos, o sea, profesores de geografía, creo que fue el único profesor que me escribió a mí preguntándome qué pasaba con Nourdes porque no estaba yendo a la escuela, que fue el profesor que no probó. En esta misma escuela, ¿no? En esta misma escuela, pero yo digo cómo, o sea, no sé si la falta de comunicación, o sea, si a mí me falta un alumno, yo siempre voy a ir y planteo, si te falta un alumno y no lo ves por largo de tiempo, tenés que preguntar qué es lo que está pasando. Aunque sea preocuparte, claro. Porque te está faltando un chico y Nourdes sí faltaba muchísimo. El año pasado faltó mucho más porque, bueno, tuvimos viajes más seguidos a Buenos Aires y había profesores, sí, que se quejaban, o sea, yo he ido a hablar con profesores un día en plena reunión, también me agarró el último ataque de bronca, de impotencia porque la profesora de biología no quería llegar a ser, a ver cómo podemos trabajar con ella, la POT, que es como una preceptora, me dice que consulte a la escuela de 506 a ver si no era otro problema, como que no era suerte de androplasia, sino que podía tener un retraso, que haga una consulta a esa escuela donde va el chico con retraso madurativo. Ah, o sea que encima, perdón, ¿no? Porque esto no lo sabía, o sea que encima te están... Los profesores decían que... pues no sé cuál es la palabra, cuestionando iba a decir, pero no, no sé si esa es la palabra. Encima te están poniendo... La están derivando a la escuela especial en este caso. Poniendo la discapacidad. Nosotros explicamos cuando ella empezó que decía a muchos pueblos le adaptaron una silla y fue el preceptor que más se preocupó por Lourdes que el día de hoy sigue teniendo muy buena relación con ella. Es lo raro. Claro, claro. Este preceptor cuando pasó todo lo que pasó con la escuela, habló con ustedes, les apoyó. Sí, es la única persona que nos saluda, nunca nos quito el saludo ni nada, ni termino así en opinar, nada. Hemos recibido... Sí, cuando llegó la denuncia, lo primero que dijo el vice director y otro preceptor, a partir de ahora te comunicás por medio de una nota, me dijo a mí. Bueno, ni siquiera personalmente. No, por medio de notas. Entonces yo tenía que ir a entregarle una nota, pedir un certificado de Lourdes, esperar que yo me contestara, llevar la nota, poner por qué le habían sacado un día la agenda a Lourdes. O sea, todas esas notas fueron con copia y recibidas por ellos, pero no nos dirigían la palabra. Y bueno, de ese día nos quitaron el saludo, pasaban por el frente nuestro, a Lourdes la miraban con cara de trasero, la miraban mal, la miraban de arriba para abajo, o sea, era un hostigamiento lo que había empezado a hacer. Sí, 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 un maltrato constante. Y todo cuando llegó la denuncia. Claro. Tampoco cuando estaba la denuncia tampoco hubo, no había muchos buenos tratos, como uno dice, de última sería muy pesada porque yo pasaba algo con Lourdes y enseguida iba a la escuela y pedía que se haga un acta y que se hablaba con los profesores, o sea, yo de entrar con Lourdes porque es muy inquieta, porque se dispersa enseguida. En la escuela primaria le expliqué cómo trabajaba la maestra para que ella pudiera aprender, que le hacían tareas cortitas para que no se aburriera, para que no se empezara a dispersar por el aula. se quejaban porque Lourdes no quería tener amigos, o sea, sus amigos son contados, o sea, es como decir, mira, tiene amigos con los que ella se sentía cómoda porque la aceptaban como era, porque nunca tenía una opinión, nada de eso, entonces como ella se juntaba con poquitos chicos, también y dijeron que era poco sociable, que no no quería tener relaciones, o sea, cuando hacían grupo, bueno, tampoco la incluían en los grupos, o sea, también estaba eso. Entonces yo un día le dije, en vez de dejar que ella se siente cómodo en el curso por los grupos que armaban, ¿por qué mejor no la hacían trabajar sola? Claro. Y me planteamos todo lo que estaba pasando después de que esta perceptora dijo que podíamos ir a pedir como una evaluación, una opinión en la escuela 506 que para chicos con retrasos madurativos, chicos down, que tienen más avanzado, o sea, que cuesta, que aprende, y todo eso, en Lourdes yo no la veía así, o uno busca que vos veas, no sé, la forma de decir, bueno, a ver cómo trabajamos. Después de eso, bueno, sí hubo una reunión con la profesora de Biología, con Lourdes, y con la POP, donde sí, yo me enojé mal, me enojé porque estaba cansada, ya estaba cansada, ya venía, creo que el segundo año era, el tercer año ya, porque el primero fue pandemia, me venía repitiendo y viendo a ver qué soluciones, porque prácticamente buscaba yo la solución, los profesores tenían quejas nomás, entonces un día me dije que ellos no están capacitados para trabajar con chicos con discapacidades de ningún tipo y segundo, que no puede ser que quieran que Lourdes trabaje como un chico, bueno, vamos a decir normal, porque ellos, acá te dicen eso, usar ese término, un chico normal es incapacitado, o sea, son clasificadas, bueno, y sí, me lo fue feo porque les dije que las profesiones de biología no querían encontrar una solución para trabajar, que la POT no buscaba tampoco nada porque estaba pidiendo una opinión en una escuela que no correspondía, no, y por último, y vos Lourdes que no querés estudiar, o sea, era como decir yo sola contra tres personas que no querían llegar a solucionar nada, era medio, o sea, es medio, o sea, y cansador de bastante, es como decir que no quieren buscar las soluciones a nada tampoco porque eso es lo que vimos, sí, que no les aportan nada, pero así, tengo actas con no sé con cuántos profesores que he ido a hablar, nosotros, eso de la fotocopia de la libreta de Lourdes de la agenda, me enteré yo porque después que nos mandamos todos los papeles en la denuncia, ellos nos mandan lo que respondió la escuela, a ver, de esta denuncia que se hizo, que la hizo Lourdes porque ni siquiera dice yo, yo firmé porque ella es menor de edad, ahí yo me enteré lo que estaba con Lourdes porque Lourdes tampoco me había contado a mí que había profesores que se quejaban por la falta y que había profesores que se quejaban siempre de alguna cosa u otra y entonces nosotros fuimos y hicimos una consulta primero a una psicopedagoga, la psicopedagoga armó un informe y en todo el informe dice que Lourdes necesita un acompañamiento escolar, que nunca se le dio tampoco, en este caso se le llama Maggi, la maestra que está como quien le corresponde también, totalmente, lo fui más peor a la obra social, ella tiene obra social porque yo trabajo y en la obra social me dijeron que solamente le correspondía a los chicos que no tenían o sea, como que los que usaban pañales, silla rueda, eso es impresionante, eso es increíble, ahí se me estaban cerrados las puertas, sí, porque el Ministerio de Educación no me respondía, mi obra social no me respondía, o sea, y yo decía a este tipo, bueno sé, quería caerle a alguien que vaya con Lourdes a la escuela y que le ayude a copiar porque, a ver, yo nunca voy a poner en excusa lo que ella puede o dejar de hacer, pero yo entiendo que sus brazos cortos también se cansan de escribir dos o tres rojas, o sea, en la escuela primero lo que hacían era darle la fotocopia y que ella lo trabajara para acortarle el tiempo a ella, pero para que pudiera trabajar en clases también, llegando a esa solución como para que ella no se le hiciera tan complicada la escuela. Y hay que ver de qué manera se le puede adaptar el contenido sin que se le dificulte tanto por su patología. Vuelvemos a repetir, tiene el derecho de tener una maestra integradora. ¿Qué hace la maestra integradora? Adaptarle el contenido a sus necesidades. Pero puede, a ver, pero puede ver el mismo contenido, si le puede achicar un poco el contenido, sí, pero está viendo lo mismo que el resto, mínimas adaptaciones. Es el derecho que le corresponde como cualquier persona con discapacidad, sea cual sea, le corresponde de igual manera poder estudiar, sea la primaria, sea la secundaria, sea cual sea, pero le corresponde de igual manera. Y la obra social debería cubrir esa situación, sea la discapacidad que sea. Al cien por cien. La otra vez le decía esto, es imposible que una obra social te diga que solamente puede tener una persona, o sea, la discapacidad para ellos es una silla de ruedas o pañales. Y no es así. Nada más. No es así. Nada más. Porque siempre hay que... Perdón lo que no me hacía decir, eso que estás contando, Uli, es una pelotudez. Totalmente. Totalmente. O sea, es... O sea, hay discapacidades y hay un montón. O sea, una de ellas obviamente son las que tienen silla de ruedas y pañales, pero está el que usa muletas, está el que no puede ver como en mi caso Lourdes, está el que tiene baja talla, está el que tiene retraso, está el que tiene... No es solo discapacidad para silla de ruedas y pañales, como dicen ellos. O sea, si yo estuviera... Es terrible, enorme lo que están diciendo. Si yo ahora estuviera en Trelew, que es donde ellos están, y con esa obra social, o sea, yo en mi escuela no hubiera tenido ni integración, no hubiera tenido básicamente nada de lo que tengo. Es increíble. Es increíble. Sí, pero a ver, perdón, perdón, pero hay que ver si solamente el tema del establecimiento educativo que no quiere ejercer la integración correspondiente o es a nivel general. En este caso, es a nivel general o es únicamente... Claro, pero también hay que ver esa cuestión, Uli, si es solamente el establecimiento educativo donde ella concurra o está pasando lo mismo con otros establecimientos. Ah, bueno. Quiero pensar, quiero pensar que todos los establecimientos educativos estén ejerciendo la integración correspondiente. Lourdes tenía un compañerito que empezó en la primaria que no sé si tenía o autismo o un retraso más durativo, pero al NEN nunca lo hicieron repetir. ¿Lo integraban de igual manera? Lo integraban distinto, yo creo. ¿Pero tenía maestra integradora? Tampoco tenía maestra integradora. Bueno, claro, ahí está la prueba. Él no tiene maestra integradora tampoco. ¿Y esto es en la misma escuela? Es como que a él le tenía qué sé yo, vamos a decirlo así, ¿no? Un poquito más de contemplación porque al no no tener el mismo problema con Lourdes, Lourdes lo que tiene es que habla. Bueno. Y Lourdes como... Ah, él también tenía discapacidad y no lo maltrataban y a Lourdes sí. Sí. Sí, porque eso lo vi yo porque yo llenaba con papá y... Es increíble. A ver que muera. Entonces, tampoco le dan la posibilidad porque la mayoría se queja que Lourdes no tiene carpeta pero a veces copian en un día tres, cuatro pizarrones y es imposible. Lourdes saca foto por ahí si tiene tiempo y después cuesta que la pase a su carpeta pero eso me lo dijo la psicopedagoga. Cuesta que ella tenga un entusiasmo o un... ¿Y por qué es mucho? Y sí, porque la estaban evaluando y la estaban apoyando al nivel de todos los chicos que no tienen ningún problema más anujo. Claro. Yo tengo una pregunta para hacer. Sí. Además de que me exigen la maltrataron con lo de las doce materias, le daban un montón de cosas, ¿qué otro tipo de maltrato, le hicieron maltrato verbal, maltrato... O sea, ¿qué le hicieron a Lourdes los profesoristas? Bueno, ahora hace poquito está más fresca que todas las otras, ¿no? Lourdes sale a preguntar si venía una profesora, viene caminando y patina y cae. Entonces, corre un compañero a ayudarla a levantarla y un profesor, un pot, otro preceptor le dice, déjala. Y es, ¿cómo que te dijo? Una pendeja, cabruchos. Y yo le digo, no se dio cuenta porque yo le digo a Lourdes que nunca se dio cuenta que tenía las patas cortas, le digo, ¿viste cómo diciendo? Si vos la mirás a Lourdes te das cuenta que cualquier... O sea, a mí eso me ha caído un montón de veces caminando porque no... O sea, su forma, su pata, su físico, por ahí chocan las rodillas o por ahí chocan los pies y cae, y cae, cae, o sea, yo como mamá sé que se me está cayendo todo el tiempo desde que nació porque ahí nos explicaron su movilidad, de cómo se movían su cadera, o sea, pero tampoco puedo dejar que una persona diga, dejar que una piba caprichosa, por no decir unas malas palabras, y por veces de las malas palabras se te escapan todas estas cosas porque te da impotencia, te da indignación, te da... te dan ganas de agarrar y decir, bueno, a ver, quiero que la saque para que a usted no le moleste más, pero tampoco es darle el brazo a torcer porque tampoco tenemos que dejar que la ignorancia, que la falta de empatía juega en una mala pasada porque en sí el daño psicológico que ella está recibiendo se alurda en un ser humano que tiene sentimientos, que tiene corazón, que tiene una vida y últimamente no se la ve sonreír, no se la ve muy contenta. Y obvio, cómo estar contenta con todo lo que le está pasando, pobre. Ellos encima prenden, viste, y cuando vos vas a hablar te dicen, no, no es así. En una prueba que tenía que retirar biología, bueno, el norte saca su teléfono, quiso copiarse según la directora, yo encima me reía porque no sirve ni para copiarse, le digo, porque está mirándose en un área y bueno, ¿qué hizo la directora? La sacó del curso, se la llevó a la dirección y con el orden se accedió, se levantó y siguió, la llevó a la dirección para que siguiera haciendo la reenocción con ella sola. Y él le dice, y el chico dice sí, él no, le digo, porque es menor de edad, le digo, no importa quién sea el adulto, le digo, no se saca un alumno de un aula por una cuestión así, le digo, aparte, ¿quién más se copió una vez en su vida, le digo yo? Digo, yo creo que hasta el más inteligente ha agarrado un papel y se ha copiado, le digo yo. Tampoco es un delito, le digo yo, o sea, para que la saquen de un aula y se la lleven y como ella absolvió, está todo bien, o sea, y así también pasa en los otros adultos, o sea, si los chicos dicen que sí, hay que ver que si son menores de edad, hay que decir que no, porque cuando hay una persona mayor con un niño, bueno, se ve lo que va a pasar. A ver, hoy yo le tomo, uno no tiene seguridad ni por cuando van a comprar. Esto es lo que uno ve en las noticias, con todo lo que veo que uno pasa en la escuela con niños que son abusados, entonces yo, a mí no me da confianza que nadie esté solo con mi hija, porque no corresponde, sea quien sea, sea la directora, sea quien sea, no corresponde, o sea, él no, él no, él no, o sea, y eso también me lo plantearon a mí, pero cuando yo mandé, porque yo mandé una nota, ¿cómo le habían hecho eso? Entonces era, porque se había querido copiar, entonces, se lo llevaron a la dirección, igual, pero ella subió, y cuando yo fui, mandé una nota, que eso estaba mal, que también me lo fue, porque había una preceptora que decía que yo le había dado, presentó una nota, cuando presentaron los papeles de la escuela, una de las, la paz, dice que yo no hice sufrir trauma psicológico, entonces yo le dije, a la PED, no, no, la PED, hizo una nota, diciendo que yo le había causado, daño psicológico, claro, estaba, sí, todo armado, sí, yo tenía, entonces, si ella tiene daño psicológico, yo, ¿qué tengo que tener? con un problema que le hacen a Lourdes, con todo lo que le dicen a Lourdes, o sea, ellos no hay ningún, no sé, soy de la máquina, que no tiene los sentimientos, que no tengo, no tenés nada, pero a ver, si vamos a todo esto, a Lourdes le afecta, a Lourdes le afecta, que digan que su mamá, y aparte yo le dije, van a tener que comprobar, que yo hice daño psicológico, le digo, porque yo sí, sufrido, o sea, fue un daño psicológico, que a mí hasta pánico, me agarraba cuando veía esa persona, yo voy a la escuela, y esta post, está en el preceptoría, y no hay mente en ningún grado, o tu cara que se transforme, como si, ay, viene la madre Lourdes, o yo, si vos tenés un daño psicológico, yo te causé un daño psicológico, yo creo que tu ser, tiene que demostrar algún miedo, o algo, pero yo no la veo así, o sea, no, claro, totalmente, sí, en este caso, bueno, en cuanto a la relación de Lourdes, con sus compañeros, esto te lo pregunto a vos puntualmente, Lourdes, yo sé que, no tenés mucha relación, con todos, que tenés tu grupo, nada más, dentro de ese grupo, cómo te sentís, hoy, sentís el acompañamiento necesario, que vos necesitas, porque, esto es fundamental, tener en cuenta, si Lourdes, se siente bien acompañada, dentro del grupo, totalmente, aunque sea por sus compañeros, aunque sea por sus compañeros, dentro de la situación, en la que se encuentra, sí, y recién, decía yo, mientras le esperamos a Lourdes, y ahora le repetimos la pregunta, decía yo, parece que estaba todo armado, para el maltrato, lamentablemente, hay que decirlo así, estaba todo armado, para, eh, hacerle todo lo que le hicieron a, a Lourdes, estaba todo pensado, este, la otra vez, también lo hablaba con, con, bueno, con ese, con Mari, con, con José, que evidentemente, estaba todo pensado, increíble, suena feo decirlo así, pero es la realidad, pero es la realidad, es la realidad, en la cual se encuentra, y voy a decir algo, no sé si Lourdes ya nos está escuchando, pero hoy cuando decía, esto de, en un momento dijo, no tengo la bola de cristal, para saber si me voy a enfermar o no, ojalá, ella no sabe cuándo se enfermar, obviamente nadie lo sabe, claro, pero los profesores creen que, que se enferma a propósito, no sé, la verdad que es, una cosa, no sé si dice la palabra, indignante, también, indignante, lo que están contando, porque, y obviamente yo, que esto quería decir, que justo, perdón, la interrumpía, la mamá de Lourdes, que obviamente, que ya no siente la confianza, de que Lourdes, esté sola con la directora, si ellos nos maltratan, es bastante, es bastante obvio, que no sientan la confianza, se entiende, si fuera mamá, tampoco sentiría esa confianza, por ahí Lourdes, dijo que sí, por miedo, que, a decir que no, y que le digan algo, pero yo, tampoco estaría sola, en la dirección, con la directora, que encima me trata mal, yo le diría, disculpame, pero no, no, no quiero ir con vos, la verdad, porque, por ahí Lourdes, dijo que sí, porque, no había otra alternativa, no había otra salida, no, no supo cómo decirle que no, y, pensó que por ahí, si decía que no, le iban a decir algo, y también quería hablar, de eso, de que el preceptor, perdón la palabra, que voy a decir, se fue a la mierda, con lo de, pendeja, es una pendeja, no sé qué, un preceptor, nunca dice eso, cuando debe dar el ejemplo, perdón, debe dar el ejemplo, ¿cómo va a venir a decir eso? Sí, igual, lo que iba a destacar yo, es, ojalá, cuando dijo eso, Lourdes, que mencionabas un rato, ojalá todos pudieran tener esa habilidad, y esto, se los digo a todos, las personas con discapacidad, que nos estén escuchando, no se callen, en cualquier situación, hablen y digan lo que tengan que decir, por más que después, eso tenga algún tipo de consecuencia, pero no se queden callados, porque si no, pasa lo que está pasando, bueno, si bien Lourdes habla, pero por ahí, una persona que se queda callada, pasa lo que le está pasando a Lourdes, ¿sí? Eso por otro lado. Lourdes te iba a decir, Juli, pero hay casos, tipo no sé, hay nenes que no pueden hablar, y en sus casas, o en sus colegios, están sufriendo maltratos, y no tienen cómo contarlo, tienen cómo sacarlo a la luz, y de alguna manera o de otra, aunque ellos no quieran, se lo tienen que guardar, porque no lo pueden, pero eso es otro caso, no lo pueden, totalmente, pero eso es otro caso, los que tengan la posibilidad, de hacer, o sea, decir las cosas, díganlas, y se los digo, no quiero ser tampoco tan, bueno, no sé cómo se dice, autorreferencial ahí está, pero lo digo por experiencia propia, yo, obviamente no llegué al nivel que llevó Lourdes, pero sí he tenido experiencias que no me han gustado en la escuela, y las he tenido que hablar, y casi llego a la dirección, a hablar. A ver, gran parte del equipo de Incluyendo, hemos tenido distintas situaciones, algunas que por ahí, lo hemos contado o no, pero hemos tenido, distintas situaciones, uno de los casos, yo lo he contado, ya en programas anteriores, con respecto a una situación particular, ahora es la situación de Lourdes, volviendo con ella, me quiero meter, y le voy a volver a preguntar lo anterior, que ya la tenemos con nosotros nuevamente, hoy en día, ¿cómo llevaste esta situación? ¿Cómo sentís que estén acompañando hoy tus compañeros? Nada de la situación, ¿sentís el acompañamiento necesario que debes tener, únicamente con el grupo, con el cual vos te relacionás? Sí, bueno, el día que yo me caí, estaba con un compañero en la puerta, y sale mi compañero, a correr, a instalarme a mi otro compañero, entonces sale mi otro compañero, y salen los dos juntos corriendo del aula, salen corriendo a ayudarme, cuando ellos van a ayudarme, porque van a ayudarme a pararme, le salen y dicen, el preceptor, que no es mi preceptor, pero es preceptor de los otros cursos, entonces como que se meten en todo, porque nosotros le decimos que es, no es nuestro preceptor, pero cuando falta un profesor, él está metido en el aula, él está metido en todas las cosas, en mi compañero le dicen que es un metiche, o sea, no es nuestro preceptor, pero se anda metiendo en cualquier lado, y donde, o sea, como quien dice, se anda metiendo donde no lo llaman, entonces, yo justo, él me fue a ayudar, y cuando me fue a ayudarle, este preceptor le dice, que no me ayude, que yo era una aprendizaje caprichosa, y que yo hacía cualquier cosa para caírme, porque yo andaba con unos borseos, como de goma, y justo en la escuela habían pasado, todo en la serrín con gasoil, resulta que nunca limpian bien el la serrín, y siempre quedan restos en la escalera, o en el piso, y justo la casualidad que quedó, en la parte donde yo iba pasando, y donde yo pasé, patiné, me caí mal, y para no pegarme con el borde de un, como quien dice, es como el soporte de la puerta, no tuve nada de pegarme con eso, y alcancé a hacer para adelante la cabeza, y poder apoyar el brazo, donde apoyo el brazo, se me hizo un macho conch, pero ya si se daban en la cabeza, con los brazos de seis años, reaccionaste rápido, sí, porque igual, si me lo llegaban, me estaban en el medio de la cabeza, que es donde no se puede golpear, porque es la parte más sensible, y otra cosa, perdón, estamos hablando de un establecimiento educativo, y acá también, tenemos que tener en cuenta, que un establecimiento educativo, puede llegar a tener un alumno, con alguna discapacidad, sea cual sea, tiene que estar accesibilizado, la entrada, por lo menos al establecimiento, dentro del establecimiento, tiene que estar accesibilizado, en el espacio físico, sea donde sea que tenga que ir el alumno, todo tiene que estar accesibilizado, ella tiene que subir la escalera, porque el curso de ella, está en el segundo piso, no hay rampas, ahí encima, solamente hay una rampa, donde entrar a la escuela, pero no, no hay una rampa, ni un baño, adaptado, ni nada, como tenía en la primaria, si yo tuviera la oportunidad, de hablar hace poquito, con el profesor de historia, había pasado un caso con Nour, y bueno, después le expliqué, el tema emocional, lo que estaba pasando, y yo en ese momento, le pregunté al profesor, cómo le habían dicho a ellos, el tema de la denuncia esta, que habíamos hecho nosotros, y solamente dice que le dijeron, hay una denuncia en el edad, y la hizo la madre de Nour, así que prepárense, porque le vamos a romper, como que nosotros, éramos las malas personas, y le pregunté, si no le voy a nochenar, el expediente que llegó, porque en ese expediente, había una nota, o sea, una carta hecha por Nour desde, puño y letra, donde ella reemadezcaba, preceptores, profesores, incluso este hombre, Rubén, que el pot, que le dijo que era una piba caprichosa, ella lo tenía, como, re bien, porque, después, o sea, ellos cambiaron, la mayoría cambió, cuando después llegó la denuncia, en el Hinales, ese fue, no fue el error, porque fue el motivo, de cual nosotros dijimos, bueno, hasta acá llegamos, que yo no sabía, que los profesores, la criticaban, por la falta, faltas justificadas, porque tenía certificado, incluso, no era el pediatra, de cabecera, sino del médico, que lo atendía en ese momento, o sea, no le atendía un solo médico, sino que había muchos certificados, de distintos médicos, no es como por decirse nada, además, al pediatra, hacemos un certificado, así, presentarme, por los días que no es lunes, no, porque, el médico que nos tocaba, lo atendía, y le daba un certificado, o sea, no es que, su pediatra de cabecera, le hacían los certificados, entonces, ahí mismo, justificamos nosotros, que no era, porque quería enfermarse, justo hace días, sino porque se enfermaran, que se levantan, y, cualquier bichito, que anda dando vuelta, ellos creo que le agarran más fuerte, por tener, su nariz es chiquitita, su pulmón es más chiquito, o sea, pero eso nos explicaron nosotros, que teníamos que cuidarnos, porque sufre mucha otitis, cuando ella, bueno, después, le detectaron, que tiene hipopucia, yo, cuando empezaron a quejarse, muchos profesores, de que ella, no prestaba atención, que se disfrazaba, que se yo, entonces, hice una consulta yo, en el motorismo, en el garra acá, entonces, le hicieron la serie de estudios, vinieron ahí, detectaron, que tenía hipopucia, en los dos oídos, son detalles, no menor, entonces, yo cuando llegamos, le dije a la directora, que en Urdes, era hipopucia, que tenía que usar audífono, que se yo, pero nunca, yo me enteré, que ella tenía que ir a otra escuela, especial para sordos, y, sordos, nudos, creo que la escuela, para que a ella, le enseñaran a trabajar, con este problema, que había aparecido ahora, me enteré, por la psicopedagoga, que está haciendo el informe ahora, me preguntó, y la escuela especial, no, no tiene negocio, y la maestra especial, no tiene negocio, entonces, la, le corresponde, cuando anhelo, dice, pero también no va a tener, dice, si ya está su matricidad, ella tiene que tener, un acompañante, para que esté continuamente, con ella al lado, dice, y no sé, porque si no te dicen en la escuela, uno tampoco, como papá, va a ir a invadir, traiga un, un acompañante, traiga un, una maestra especial, o sea, porque yo creo que, la educación va por eso, ellas te tienen que informar, qué hacer o qué no hacer, o sea, a veces hay que llevarla, a ver, una escuela, para hacer dos muros, para que le enseñen, cómo trabajar, porque yo creo que, al tenerla al bífano, el ruido molesta todo, o sea, cambia muchas cosas también. Sí, cambia, sí, cambia bastante, le corresponde, y tener su maestra integradora, obviamente, que por, por ley, además de por ley, es un derecho que a, a ella le corresponde, ¿sí? Eso, primero y principal. El tema también es que, se tienen que adaptar, los mismos docentes, a las necesidades, del alumno, con la discapacidad, sea cual sea, tengámonos en cuenta, es lógico, que el Lourdes, con la hipacusia que tiene, como bien decía la mamá, por ahí, puede llegar a ser, algo molesto, es entendible, pero se tienen que amoldar, si vamos al caso, hay que ponerse, un poco en el lugar, también, del alumno, tener un poquito de empatía, primero y principal, tienen que tener empatía, también, convengamos, que un alumno, con una discapacidad, está siendo el mayor, de los esfuerzos, para seguir aprendiendo, tener mayor conocimiento, este es el caso, del Lourdes hoy, chicos. Totalmente, yo por ejemplo, tengo a mi hermano, con hipoacusia, también, de los dos oídos, y está pasando lo mismo, mi hermano, se desconcentra fácil, se dispersa fácil, es hora que vos me decís, Karina, de que, Lourdes tiene hipoacusia, ahora entiendo, que al parecer, es algo normal de la, esto mira, yo no lo sabía, que parece que es algo, habitual de la hipoacusia, esto de que se dispersen, entonces, bueno, va a ser algo que, primero yo voy a tener que tener en cuenta, con mi familia, y que todas las familias, con chicos con hipoacusia, van a tener que tener en cuenta, si es que todavía no lo sabían hasta ahora. Me, me quiero tomar, un minutito, porque, teniendo en cuenta la hipoacusia, de Lourdes, ¿tenés algo de conocimiento, de lengua de señas vos? ¿Nos? ¿Yo? Particularmente Lourdes, vos como mamá, ¿tenés conocimiento? Tenemos amigos, que son sordos, mudos, pero, ellos tienen los labios, pero, queríamos, o sea, una de las partes, que nosotros sí queríamos aprender ahora, era aprender el lenguaje de señas, también, tenemos, es algo fundamental, que no, por ahí, viste, se quieren comunicar, metrallos, tener los labios, está bien, pero, por ahí hay partes, que no lo entendemos, y era, nosotros siempre buscábamos, viste, ya, nosotros siempre, que no, la mayoría, las cosas que nos relacionamos con la gente, porque a nosotros también nos gusta saber, cómo son, cómo van creciendo ellos, como personas, y cómo, yo puedo ayudar a Lourdes, por eso me preguntaba también la psicopedagoga, por qué ya no iba a la escuela 512, que es adaptada para sordos y hipofúsicos, y ahí, bueno, ahí te enseñan, en el lenguaje de señas, o sea, te enseñan cómo trabajar en un aula con tantos chicos, porque hay casi 30 chicos con Lourdes, y eso yo me enteré ahora, cuando fui a hacer, para que lo hagan en informe en la psicopedagoga, para que ellas, se muevan, y busquen una MAI, o busquen una acompañante, una maestra, o me hagan algún informe, como para que yo con ese informe, pueda ir a pelear en una MAI, una acompañante a la obra social, o buscar la solución, porque la verdad que, en el momento que voy a decir, te atan del vídeo, y donde voy a decir, enseguida ellas te toman como que sos agresiva, que sos esto, pero a veces, como yo digo, uno es un ser humano, y a veces se cansa de este manoseo, que lo vivimos ya, de año, ella lleva siendo el segundo año, y si no, ella tendría que estar en cuarto año, sí, a ver, también es algo lógico, que por ahí, perdón chicos, es algo lógico también, que en el caso de Lourdes, por ahí puede pasar, padre o una madre, no tiene mucho conocimiento, a veces, de cómo abordar ciertas situaciones, o tiene algo de conocimiento, de cómo accionar, ante cualquier situación, lo mismo pasaría ahora, en este caso de Lourdes, cómo hace, si no tiene mucho conocimiento, y puede tener conocimiento también, sí, como vuelvo a repetir, es algo de empatía, si alguien sabe cómo accionar, tiene que accionar, aparte, uno siempre consulta, porque voy primero a consultar, como uno dice, el que lleva el mando de una escuela, hace un directivo, pero en este caso, nosotros para comentar, el mando directivo, tenemos que hacer una nota, y esperar que ellos nos contesten, porque tampoco nos dirigen la palabra, o sea, si me quiero, hablando con el profesor, esto hay historia, que él me decía, este año, la veo mejor a Lourdes, porque tiene más amigos, y tiene más trato, y tiene mejor relación, dice, eso me dice, o sea, vos ves que, entonces en el curso, está bien, con los compañeros, sí, pero perdón, todo, en gracia tampoco, pero que tiene que ver, o sea, porque la escuela, se enfoca en los amigos, que tiene Lourdes, y no se enfocan, en el desastre, que están haciendo ellos, porque a ver, puede ser, pero todo este tiempo, desde que empezaron, empezaron a cambiarle de lugar, a todos los alumnos, para que ellos vayan haciendo, sociabilizaciones del curso, claro, pero, es una obligación, social, o sea, ser amigo de todo el mundo, claro, es adecuarle, es adecuarle, de las necesidades, porque, digo, lo único bacán, era todo ello, en la silla, que yo fui, se lo planté al POT, y enseguida, él dijo, sí, vamos a hacerlo, la hicieron, se lo probaron, varias veces, o sea, vos viste, en ese momento, sí, vimos lo, con este preceptor, con Leo, él hizo, él hizo todo, hasta que ella, se le juzgué, ya todo, pero con el resto, no, después, bueno, la indignación, de cuando llegaron los papeles, de la denuncia, que mandaron esto, lo que entregó a la escuela, me dijeron, veo, veo una nota, y me aburro, nunca me mostraste esta nota, y miro, y empecé a mirar todo, el expediente, que mandó a la escuela, y ahí vimos que tenía la agenda, toda fotocopiada, y el preceptor, que me pidió, es este preceptor, que se ría de ella, que le dijo, que era una piba caprichosa, supuestamente, para mandarme una nota a mí, pero cuando me mandó, supuestamente, me mandó una nota, ahí aprovecharon, y le sacaron fotocopias, toda la agenda, y yo en ese momento, sí me enojó, porque le dijo, yo le dije, eso es a uso de poder, la agenda, sobre qué tiene Lourdes, todas las notas, que nosotros mandamos, porque en su momento, o sea, todos pasan por ahí, pero nosotros, cuando viajamos, y eso, o sea, no es que nosotros, no teníamos interés, dejamos teléfonos, de mi sobrina, dejamos teléfonos, de mi hija, todo, presentamos notas, que ellas iban a presentar, ¿y esa agenda, para quién, quién la tenía que leer? Nadie, porque esas fueron, las que nosotros presentamos, en el Hinares, donde nosotros, hicimos la denuncia, y presentamos las notas, donde nosotros, como familia, mandamos los teléfonos, personales, de cada uno, de los integrantes, para que se comunicaran, con ellos, ¿y por qué, en el colegio, entonces? Porque es la que usaban, para comunicar, o sea, la compramos en la escuela, porque ellas la usan, como cuaderno de comunicaciones, como cuaderno de comunicaciones, claro, pero se les sacaron, y ahí también anotaron, o sea, es como su cuaderno de comunicaciones, que también ustedes anotaron, todos los teléfonos, claro, y eso lo vieron los profesores, y le sacaron, y según ellos, dijeron que el INADI, se me lo ha pedido, por eso le sacaron copia, es mentira, o sea, claro, le sacaron la agenda, perdón, así explico esto, para que quede claro, le sacaron la agenda a Lourdes, que eso es privado, lo tiene que tener ella, y encima de sacar la agenda, le sacaron una fotocopia, supuestamente para el INADI, cuando en realidad, era para cualquier otra cosa, que por supuesto, no es ninguna buena noticia. No, porque ellas mandaron la misma fotocopia, que nosotros habíamos presentado, o sea, hasta en eso se están contradiciendo, porque en ningún momento, nosotros mentimos la denuncia, y la fotocopia, ya habíamos presentado todo, porque nosotros estábamos, mi sobrina se presentó a la escuela, diciendo que ella se iba a encargar, de ayudarle a Lourdes, dejó su teléfono particular, para que le pasaran los trabajos, para que ella pudiera, ayudarle a completar carpetas, y hacer trabajos prácticos, después terminaron diciendo, que mi sobrina le hacía los trabajos prácticos, que eso no hacía nada, o sea, y nadie la veía cuando trabajaba, como para que vos digas, no, ella le hiciste todo, nosotros en mi casa, también le hacíamos hacer a ella, por ahí, o sea, le ayudábamos a buscar información, como cualquier persona, pero copiarla hacia ella, dibujarla hacia ella, y esas cosas como, si estás dudando de la palabra de nosotros, como que le hacíamos las cosas a Lourdes, y yo le digo, no, hace lo que puede, y yo le digo, que te daban, te daban cadernillos, que bueno, para mí, es imposible, es más, cuando nos fuimos a Buenos Aires, y luego nos fuimos como de 60 hojas, creo que tenía de físico-química, hicimos cuatro, porque los médicos, que querían por un lado, por otro, no nos dio más tiempo, y querían que ella lo haga, y lo rinda, encima, acá hay algo fundamental, que nos ponemos a pensar, más allá de toda esta situación, que acá vale recalcar, que tiene un buen acompañamiento, de la familia, totalmente, porque si no, no sabemos dónde está parada hoy, Lourdes, ya decíamos anteriormente, que le afecta a todo esto, psicológicamente, sí, a la corta o a la larga, va a tener un cuadro psicológico, aún mayor de lo que ya tiene, que esperemos que no, el pediatra, le recuerdo, la mandó a que venga un psicólogo, para que ella pueda también desahogarse, porque, toda esta semana, estuvo con una presión alta, de 14.3, 14.5, o sea, y para la edad de Lourdes, muy alta la presión, me hicieron, sí, muy alta, hasta eso, está el pediatra, que está afectando en el todo, porque, es muy chica, para tener esa presión, tan alta, o sea, claro, y esto de que se esté enfermando tanto, por lo menos el año pasado, también me parece que gran parte tiene que ver con esto, y se suma todo, se suma todo, la presión, yo lo pongo así, como ejemplo, es todo un combo, va llenando, va llenando, y llega un momento que no haya presión, tiene que reventar por algún lado, sí, totalmente, y la cabeza igual, porque no, ninguna persona puede aguantar tanto, o sea, es como yo le dije, que entonces tienen que callarse la boca, acá no pasó nada, y sigamos todos lindos, bien contentos, felices, o sea, y yo creo que no, porque nosotros, la Nourdes, no, o sea, la trajimos de un mundo, pero tampoco para qué, para que empiecen a hacer una cosa así, no, porque, a mí me costó un montón, cerrarla adelante, sí, sí, es lógico, porque, porque no es un pedazo de trapo que, que uno no tiene así, no, porque, yo amo a mi hija, la amo porque me enseñó a ser, ser humano, porque me enseñó a ser persona, porque me enseñó a aprender a conocer gente, con distintas discapacidades, capacidades, yo todo lo que aprendí, y hoy soy, se lo digo a ella, porque ella me enseñó un montón de cosas, entonces, que esté sanzando todo esto, es como decir, mira, yo te entiendo, sí, yo a mi hija la amo, la quiero, y, siempre estoy agradecida con Dios, por, por la hija que me dio, tengo dos hijos más grandes, pero ella, va a ir a cambiar, todo un esquema de familia, mira, yo te voy a decir, lo siguiente, más allá de su patología, y demás, lo que ya sabemos, que no, lo que nos comentabas, hace un principio, desde que comenzamos el programa, un claro ejemplo a seguir, porque, por la fuerza de voluntad, de querer superándose, no, o un claro ejemplo, más allá de la situación, en la que se encuentra, y estas cosas, hay que remarcarlas chicos, porque también, puede servir de ejemplo, para otros, que estén pasando situaciones similares, o, otro tipo de situación, y por ahí, por otra, otra circunstancia, quiere empezar a estudiar también, y no sabe cómo, ni qué recursos, o, tiene ya la posibilidad, de estar estudiando, y por ahí, puede llegar a pasar, de que, como si, tira la toalla, sin embargo, está estudiando, al ritmo que puede, claro, pero lo hace chicos, ojalá, eso es lo más importante, sí, sí, ojalá, a otros les sirva de ejemplo, sí, tenés en cuenta, que es un claro ejemplo, a seguir, vos recién decías, Karina, que ella te enseñó, también a vos, y eso es algo, que decíamos antes, en los programas anteriores, todos aprendemos de todos, nosotros, como, hablo en particular, del lado de la persona, con discapacidad, nosotros aprendemos, de nuestras familias, y nuestras familias, aprenden también de nosotros, y en tu caso, es igual, Lourdes aprende de vos, vos aprendes de Lourdes, y van aprendiendo, mutuamente, todo el tiempo, y eso seguramente, les va a pasar a todos, o a la gran mayoría, entonces, creo que eso también es, importantísimo, para poder, avanzar, sí, para que todo, la compañía familiar, todo, porque, vaya, creo que todo, todo, buscamos el bienestar, para, para todos, la vida fácil, si tengo una buena calidad de vida, porque es lo que buscamos siempre, no querer, yo siempre dije, no quería que me regalen la nota, pero quiero que ella aprenda, el esfuerzo de, de salir, y valorar lo que tiene, como familia, como, como ella, porque ella, es una persona, que tiene las puertas abiertas, en todos lados, hace muy poquito, también hice una nota, por, por YouTube, también, que hablaba del bullying, todo eso, con Brian Bullet, y Gustavo Macarty, que estaba postulado, por intendente, tuvo la oportunidad, de hacerlo, también eso cayó mal, en muchas personas, todo lo que habla, sobre, de hablar, de lo que le está pasando, es como que a todo el mundo, le cae mal, pero nosotros, tampoco, nosotros, porque siempre, nos enfocamos, de salir adelante, de que no estaba sola, pero yo sé, sí, que puede haber papá, mamá, que están pasando, por esta situación, y que a veces, no tienen, cómo salir, porque es verdad, a veces te preguntás, quizás yo siempre digo, no, no, por qué me di cuenta, tan tarde, porque yo, primero pensé que, como uno dice, como papá, si tu hijo puede, 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 quizás ya le costaba, cuando fui a ver la psicopedagoga, y me di cuenta, que hay cosas que le cuesta, que la hipacusia, también, le, una contraindicación, de que no se puede concentrar, como todos los otros chicos, o sea, y si nosotros, lo vemos, como no lo van a ver, la educación, no lo van a ver, los directores, no lo van a ver, o sea, y por qué ese tipo de agresión, de decirle, pendeja, como le llamo a este hombre, a un adulto, o sea, de tratarla, porque, porque vos tenés que ver, que hay un chico, con un problema de salud, que parte de nosotros, por ahí nos vamos a Buenos Aires, sabemos estar meses allá, somos familia, hemos pasado navidad, cumpleaños, y tenés que dejar, todas tus cosas, de entreloj, para ir a un lugar, porque la salud, no está bien, tampoco, fue anímicamente, para ninguna persona, no, porque eso, o sea, nosotros siempre lo vemos que, o sea, uno dice, sí, viajá, pero, viajá a un médico, viajá a un tubo, viajá a una resonancia, viajá a un, a un estudio, que capaz que acá no hay, y, y tampoco está bueno, o sea, porque la sufre, ya la sufrimos, nosotros, porque, es continuamente, y sabemos que hoy va a estar bien, mañana no sabemos, pero tampoco, un chico siempre, te enfermás todo el tiempo, no, porque eso también, a corto tiempo, te va a estar perjudicando, que es lo que me decía el pediatra hoy, su presión tan alta, su, su enfermedad es continua, la cabeza también, no está bien, a nadie nos gusta, que nos estén lastimando, continuamente, en mi caso ha tratado, de que ellas, no, 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 nunca dejamos que le pasen, para pascular, la contención necesaria, de parte de tus propios compañeros, nada más Lourdes, hoy en día, la sentís, sentís la contención necesaria, del grupo, en el cual vos te relacionás, hace poco, igual, tuve una, una pelea, con una compañera, porque, resulta que yo me, trataba con, en mi escuela, son más, en más que nada, en mi curso, son más varones, que mujeres, entonces, me socializo más, con los varones, porque a mí me gusta, hablar de fútbol, y qué sé yo, como todo chico, y venían, todos los varones, mis compañeros, se saltaban en mesas, se saltaban en mesas, y salen una compañera, y dice, yo no sé qué tiene esta, que se le juntan todos, lo vamos a abrir, algo hace, dice, ya que están cancheritas, dice, la voy a agarrar a pudo, fuera de la escuela, y cuando yo, veis, te voy a agarrar a pudo, a la pudo, a la pudo, yo le digo, bueno, agarraba a pudo, le digo, pero le digo, vos te vas presa, voy, tu mamá, le digo, vos porque sos menor de edad, y por golpear a una chica, que tiene discapacidad, que tiene discapacidad, le digo, y tu mamá, porque es apropiada tuya, digo, es buena apoderada, digo, digo, sí que pegame, digo, tenés todo el derecho, digo, pero te vas presa, vos te vas a un hogar de menor, y tu mamá tiene que justificarle, y yo no le puedo, volverme en vuelta. Cuando yo le digo, aquí voy a hablar con una, con un bot, que viene a ser el suplente del preceptor, y me dice que sí, que iba a hablar con ellos, y qué sé yo, bueno, resulta que yo estuve faltando toda esa semana, porque no quería ir, o sea, yo le decía, no, voy a faltar, porque no quiero ir, no tengo ganas, y era así, que era verdad, no tenía ganas, tampoco tenía ganas de ir, y resulta que, que la llama mi mamá, la preceptora mía, y le dice, no, queríamos saber, porque yo le estaba faltando mucho, y bueno, y queríamos saber, que el motivo, dice, si estaba enferma, dice, sí, se enfermó, dice, pero también está faltando, porque una, una compañera la agredió, dice, verbalmente, dice, y dice que la va a agarrar a la piña, fuera de la escuela, decirle que ya hablamos con ella, y que no se preocupe, que ya está todo arreglado, dice, o sea, la vas, le dijeron que tenga cuidado conmigo, y que se cuidara, y que no hablara más de mí, no vale, o sea, pero por lo menos tuvieron la voluntad, de por lo menos, hablar con una compañera, es que está buena, o lourdes, que te supiste defender, eso está buenísimo, le planteé lo que me había dicho, este preceptor, que no era preceptor de mi curso, y me dice, ah, qué lindo, dice, qué bonito, qué lindo carácter, dice, ahora lo voy a agarrar, cuando venga, y se ve que lo agarró, cuando lo agarró, se ve que le dijo que, era una falta de respeto, maltratarme así, porque yo era una chica menor de edad, y no me podía, la preceptora mía, yo fui, le conté todo, mi preceptora, y yo le digo, le digo, te hablo por otro tema, le digo, le digo, te hablo por otro tema, le digo, vos sabés que ayer, ayer le digo, me caí, le digo, o sea, me caía justo ahí al borde, de la salida de la jaula, le digo, y casi me pego con el marco de la puerta, le digo, y estoy a nada, golpearme la cabeza, le digo, si yo me golpeo la cabeza, yo tengo que ir, urgentemente al hospital, le digo, recibe que me vea el mateo, que es un compañero, y va corriendo, a avisarle a Joaquín, le digo, le digo, que le avisó que yo me había caído, y fue Joaquín, y me ayudó, con toda su mejor voluntad, su mejor preposición, y le digo, cuando él nos ve, que me están ayudando a mí, le levantaron, patiné con el acerrín, porque había quedado el acerrín, le digo, y me habían limpiado bien, le digo, cuando ellos ven que él hace eso, Rubén que le dice, que me dejaran tirada, le digo, porque yo era una pendeja caprichosa, y que ya se me tiraba a propósito, dice, mira, no me contó nada, no, le digo, ¿qué te voy a contar? le digo, si ya sabes, ya sabes que lo van a agarrar, cuando yo te cuente, y dice, exactamente, lo voy a agarrar ahora, cuando vuelva, y se ve que lo agarró, y bueno, después me miraba con cara, como diciendo, de la banda, y me pusiste a tener mejor, a mi peor tormenta, o sea, pero, le digo, la otra vez, estábamos hablando con mis compañeros, y me dice, sí, pero si tiene problemas familiares, no tiene que mezclarlo con los de la escuela, dice, porque los problemas familiares, lo están más fuera de la puerta, él mezcla los problemas familiares, con los de la escuela, o sea, conmigo, entonces, como él tiene problemas familiares, él agarra conmigo, y se ha ido, y después conmigo, se agarra con mis compañeros, porque tú, porque me van a levantarme del piso, a levantarme de cualquier cosa, pero, cuando yo le dije así, sé que a él lo agarraron, en preceptoría, que es como, donde se juntan todos los preceptores, y por, y se juntan, se juntaron ahí, se ve que a él lo agarraron justito, y le dijeron que era una falta de respeto hablarme así, que él no podía hablarme así, más que él no era mi preceptor, y que era el único derecho, y era necesario hablarme así, como diciendo, poniéndome un poquito recto, y la preceptora que yo tengo en mi curso, no él, porque él no es preceptor, ni nada en mi curso, a él le frenaron el carro, como que se dice, y a él como que no le gustó nada, con que yo vaya a hablar con mi preceptoría, ni siquiera tu preceptora, no debería ser eso, o sea que ahí, te pueden llamar a usted, no, pero no, tampoco tanto, como hablándote mal, Lourdes, yo te pregunto lo siguiente, ¿esta preceptora, te trató mal alguna vez, o siempre te estuvo defendiendo, como lo hizo ahora, con este preceptor? No, ella me trató mal, solamente cuando me copié el año, este año, cuando tenía que recuperar las materias nomás, pero después no me trató nunca más mal, ¿una sola vez? Bueno, eso es importante, y cuando mi mamá resulta que me mandó una nota, no me acuerdo por qué motivo era, porque me había llevado sola en la dirección, a hacer la evaluación, y me empezó a juzgar con el escrito, diciéndome que por esa nota, ellos van a estar presos, y la escuela, toda la escuela, preceptor, el director y todo eso, estaban involucrados, y podían ir todos ellos presos, a lo que yo les digo, bueno, pero, está bien, digo, porque son ustedes los que están haciendo, o sea, tomar el derecho de mí, y cuando yo les dije eso, como que dijeran, pero vos sabés que tu mamá, los puede mandar presos por esta simple nota, y no sé, qué sé yo, y que mañana, resulta que, yo les digo, bueno, pero están todos los derechos que ustedes vayan presos, le digo, porque, yo no los maltraté mal, o sea, ustedes los que me están maltratando mal, y que me están faltando respeto, y, y que me sacaron del aula para ir a direcciones, le digo. Y por lógica, obviamente, y sí, puede pasar. Claro, el resultado, resulta que no sucedió más nada, pero esas fueron las únicas veces, que eso me habló mal, después nada más de eso. Bueno, eso es importante. O sea, ¿y esa fue la que te volvió la mano contra el banco, o esa fue otra? No, 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 la que tiene daño psicológico, supuestamente. Ah, ¿eso cómo es? Porque eso no lo contamos en el programa. El resultado es que, mi mamá, cuando va a hablar con la profesora de biología, presentaron las notas, la escuela presentó las notas en el INAE, ellos mandaron escrito, todo lo que pasaba, ¿no? O sea, como dando un pequeño detalle de todo, que Lourdes estaba, como que Lourdes era la peor del curso de la escuela de todo el mundo. Y yo, a mí nunca me notificaron nada, y en una, no era yo, porque el INAE me mandó lo que ellos contestaron, me pongo a leer nota por nota, apareció la nota, copió la de uno o de otro, y decía lo mismo. Con la excepción de la profesora de gimnasia que puso, al principio costó que trabajara, pero después se desempeñó y entregó los trabajos antes de tiempo, lo que pudo hacer que ella aprobara la materia. Y aprobó ese fisicoquímico, que fueron los trabajos que entregó antes de tiempo, ya antes de viajar a Buenos Aires. Y cuando está el copo que se llama Noel, dice, yo me pongo a leer, dice que debido al maltrato recibido, no sé qué, ella sufrió daño psicológico por mi parte. Y yo cuando lo leí, digo, bueno, porque yo sí se lo dije a la copa nueva, ella tiene daño psicológico, lo voy a tener que comprobar, le digo yo. Porque yo sí tuve una vez daño psicológico, y yo sé lo que son los daños psicológicos, y no te da tiempo a nada, ni a mirar, ni a razonar, ni a nada, porque vos ves la persona que te hizo daño psicológico, lo que te hizo mal, y yo lloraba cuando me venía el papá de Nourdes, porque el papá de Nourdes no hizo mucho daño psicológico, en el momento en que nos separamos. Pero yo no pasaba por la calle, y yo lo veía, y a mí me causaba terror, no quería pasar por ahí, no quería verlo, o sea, y donde lo voy a traer, yo me lo lloraba como que me había pegado todo el rato, o sea, la misma psicológica me dijo, tener un daño psicológico que es imposible de que se cure, me decía, bueno, uno tiene, bueno, el tema de Nourdes, tengo que ponerle entusiasmo también, porque, o salíamos adelante, o que ahí quedaba Nourdes también, con nuestro daño psicológico, o sea, y yo dije, bueno, si ella tiene daño psicológico, que nos compruebe, que nos compruebe, porque entonces, no tiene que tener, le digo yo, durante todos estos tres años, que repitió el segundo año, y los maltratos, y las palabras duras, y todo lo demás, le digo, nadie hizo nada, le digo yo, o si vos ves que tuviste un buen alumno, te porta mal, ¿qué haces vos? ¿no comunicabas con el padre o a la madre? Claro. Entonces, ella presentó como que, por culpa mía, tiene daño psicológico, y yo sé, y bueno, yo, entonces Nourdes, ¿qué tiene? Porque yo tampoco me pongo, yo ahora, si tengo, no tengo daño psicológico, si tengo un, como yo no tengo, una angustia, grandísima, porque es como que, te estás quedando sin herramienta, incluso me pasó cuando, me mandaron la nota del expediente, que me dijeron, ah, bueno, acá está la resolución, y era como que quedaba todo ahí, me agarró un ataque de nervio, seria llanto, que me acuerdo que me mandé un audio a Alejandra, también que trabaja en el INADI, y, 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 qué sé yo, me agarró bronca también potencia, y ella, ella puede haber contado, el audio que yo mandé, porque, era, para mí, era alguien del mundo conmigo, también hicieron la segunda denuncia, no hicieron nada, se quedó todo trabado, o sea, porque, le hicimos el octubre del año pasado, y vos fijate a la altura que estamos, y yo decía, qué pasó, nadie no hizo nada, porque también, o sea, aparte del hostigamiento que recibió Lourdes, de ese, de apenas llegó la denuncia, era como, que la mala siempre ha sido, la mala acá es Lourdes. Pero la mala está dónde, si Lourdes está reclamando lo que le corresponde, totalmente. Claro, cuando Lourdes se queja, Lourdes habla, Lourdes no se calla. Claro, no quiere que hable. No quiere que hable ella, porque Lourdes sabe de leyes, sabe de, de reclamo, sabe, o sea, lo vivimos siempre reclamando con obra social, todo lo que venía. No es que no sabe de sus derechos. Bueno, eso es importante, que Lourdes también tenga conocimiento de sus derechos. Mari, vos tenías preguntas. ¿Cómo se enteraron de que tiene hipoacusia? ¿Cómo hacen para hacer las cosas y eso? ¿Sabes lo que tiene hipoacusia y la contraplasia? Eso primero, y después de la contraplasia, ¿cómo también? ¿Cómo se enteraron de que tiene todo eso? La contraplasia se la detectaron cuando tenía tres meses, cuando yo empecé a verla, o sea, la cambiaba y veía normalidades y le decía a los pediatras, ella le estaba creciendo el torso, pero no le crecía ni los brazos ni las piernas. Bueno, en ese momento también le dijeron que me haga tratar, porque como habíamos perdido al gemelo de ella estaba buscando enfermedad, entonces yo después le saqué la ropa y se la mostré al padre y le mostré que el Lourdes tenía los brazos cortitos y las piernas cortitas y que no era normal y que tenía una cabeza como un cincóncito en el cielo. Y entonces, bueno, nadie nos daba bolilla. Entonces, cuando encontrábamos un pediatra, le pedimos a él a ver qué podía hacer y nos dijo, bueno, él pidió la autorización para sacarle fotos, sacarle placas, mandarle al garrafal, y ahí hicimos la primera consulta con el congresimiento y desarrollo. Y ahí detectaron que ya tenía chondroplasia esquelética. Como nosotros no sabíamos qué era la chondroplasia genética, nos dijeron, bueno, con un término bastante vulgar, dijo, la pediatra me dijo que no te das cuenta de que es un enano, me dice. O sea, fue RF igualmente. Claro. Es muy fuerte. Es muy fuerte que te veían así. Y sí. Y la hipa pulsa, porque como todos me decían, está viva y distorsionada. O sea, ¿por qué no tomé yo? Porque a mí cuando se me tapaba un oído, que no era que se me tapó un oído, yo me perforé el tímpano con un hisopo, era como que se me tapaba el oído y para escuchar a la otra persona, yo buscaba, buscaba el rincoso. Entonces, digo, para mí que ella tiene otro problema. Y yo, claro, como ellos sufren de otitis crónica, pregunté, o sea, por si todos eran iguales, porque yo le preguntaba a la mamá de, ay, ¿cómo es? De talla baja de Argentina, que tenemos, hay un grupo de WhatsApp, y a muchas mamás que ella conocía, le preguntaba a ver si sus hijos habían hecho esto, o si se distorsionaban, o si no escuchaban, o se, o se, como que se tildaban, y se quedaban mirando un punto fijo y no contestaban, o sea, y sí, una mamá me dijo, sí, pero el mío es hipopúsico, dice, entonces ella me dice, cuando vengo a la garja, pedí una otra consulta con la parte de otorrinos, dice, y después pedí una con la fonaudióloga, entonces pedimos, y al principio, bueno, se le hicieron todos los estudios, y bueno, cuando detectaron, porque acá me han dicho que ella era, acá también nos pasó una de terror, con su oído, el pediatra, el médico que la atendió, dijo que era, también una mañosa, que no quería ir a la escuela, y se hacía la sorda, y bueno, le dijimos, bueno, no importa, cuando fumó a Buenos Aires, me dice, que iba a ser mañosa, y dice, si ella, y yo claro, le digo, entonces no escucha de un oído, porque, que relacionada, si no escucha de un oído, se dispersa para el otro lado, y no, cuando hicieron todos los estudios, el oído izquierdo no escucha, y el oído del hijo, tiene muy poca audición, y dice, claro, pero yo, todo lo que ella, en su patología, tuvo tantas gotitis, que provocó esto, en los oído de ellos. Yo te voy a hacer dos preguntas, y vamos a tener que hacer rápido, porque se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero para mí son importantes. ¿Qué esperan, o qué quieren que pase con esta escuela, y después de que hicieron la denuncia con el INADI, ¿qué les dijeron desde INADI? Con esta denuncia, nosotros no buscaron, no buscaron a nadie, sino que, o sea, que se vuelve, buscó una solución para poder trabajar con chicos con discapacidad en cama, que no aparezca otra Lourdes más, porque en este caso Lourdes se puede manifestar, puede opinar y hablar, porque siempre dijimos, nunca hay que callarse la boca, porque es como cuando alguien te toca, y vos te callas la boca, ese te sigue tocando, te sigue tocando, y en los momentos que pasan las cosas peores. Entonces, siempre enseñamos que ella tenía que manifestar sus inquietudes, manifestar sus formas de pensar, que nadie podía quitarle el derecho de expresión, porque es un derecho que todos tenemos. Y con respecto a INADI no recibimos ninguna, a ver la cambiaron, pero nos enviaron las directivas. Sí, ¿no recibieron ninguna respuesta? No, solamente que había, que tenía lo que esperar, que el expediente lo agarren los abogados, y que ellos la revisen y vean, a ver qué solución tomaba. El otro día, el otro día estuve en la Feria del Libro, en una charla, la semana pasada, hablé sobre tu caso Lourdes, como me lo pediste, y estuve hablando con la que es la titular del INADI, Greta Pena, y me dijo que estaba al tanto de este tema, y que en uno de estos días iba a viajar. ¿Vos sabías algo de esto? ¿Te lo habían comunicado o algo así? Sí, y me había dicho Florencia, pero me había dicho algo, que tenía que hacer una nota, y después Greta iba a viajar para acá. Claro, ¿ustedes esa nota ya la tienen o la están haciendo todavía? Tenemos que redactar todo lo que nosotros contamos ahora, tenemos que escribirnos. Sí, todo, todo en escrito. Tenemos que ir por un día a escribir, para ser que estábamos con los médicos, con los... Con los... Con todo eso, no sé, ni lo hemos tenido. Bueno, nosotros, igual de todas formas, queremos tratar este tema acá en el programa con el INADI, también para ver del lado de ellos, qué podrían, o qué pueden, mejor dicho, hacer desde el lado de ellos, cómo pueden acompañarlos, en este caso, vamos a ver si para, para el siguiente programa podemos, conseguir algo con el INADI, si no será, más adelante, pero sí estaría bueno, poder tenerlos, y, este, también, bueno, tener su opinión. por el lado de la Andis, teniendo en cuenta que Lourdes, vos sos una persona también con discapacidad, ¿se contactaron ustedes con la Andis, para ver desde el lado de ellos, qué pueden hacer? Porque, también tengamos en cuenta, que si se suma esto de la Andis, puede llegar a tener, algún resultado mayor también. No, 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 no. Daría, bueno, que puedan ponerse en contacto, porque también te pueden respaldar en estos casos. Florencia, la chica, la señora, la que hablamos, teníamos, ¿de Alapa? Sí, sí, de Alapa. Bueno, sí, ella le había dicho que sí, que quería viajar a la directora de INAE, y yo le dije, bueno, cuando viaje, si quería, o sea, es que nosotros nos acompañemos también, porque si no, la directora te disfraza todo acá, porque es lo que nos hace siempre los hombres, nosotros siempre quedamos con las más, hablando de Malifroto, como las quilomeras. ¿Qué hacemos denuncias? ¿De parte de quién? De la directora, que es Vidal, Victoria Vidal, creo que se llama. ¿De la escuela? Sí. Claro. Yo con ella había jugado de tener trato, con el único que tenía charla, así que con el que decíamos, las actas, era con el vice director, porque yo dije, puse en un acta, que yo no quería hablar más con ella, porque ella hacía una cosa, y decía una cosa, y después cambiaba todo, cuando pasaban otras cosas. O sea, es como que cambiaba toda la versión. Entonces yo en un acta, que tengo, la copia, puso que yo con ella no, que yo no quería ir más a la escuela, no puse así. Con ella no. Por una cuestión de, me había cansado, o sea, me cansó como persona, me cansó como director, y porque ella le hizo una cruz, y después ella nunca te lo dijo, o sea, y yo quedaba como que, como que yo estaba loca, porque me decía una cruz, después no, no, yo nunca te entendí, este hermano. Eso es muy común, lamentablemente. Suele pasar. Y viajan a tener, bueno, que vayamos todos, porque esta no es una lucha solamente nuestra, de todos, o sea, y acá la vida es perjudicada, está siendo en orden, porque. Totalmente. Es ella primero, es ella perjudicada, segundo, que vos también, como mamá también. Claro. Que vos haces todo lo posible, de que ella se sienta acompañada. Le estás acompañando como mamá, a vos te afecta también, sí, por ponerte en los zapatos de ella, que es lógico. Hay profesores que dicen, que no te vas de viaje a Buenos Aires, o sea, acá. Yo no me veo. Pero como si fuera un paseo. de carne. Cuando. Sí, tenés presente. En este caso es un tema de salud. ¿Vos te vas de vacaciones? Claro, como que nosotros nos vamos de vacaciones, a Buenos Aires, a Tokio Grande, salíamos de turba a comprar ropa, viste. Sí, no, es terrible. Pero que vos les explicaste, porque es por esto, y, y no, o sea, no te quedes. Porque ellos piensan que uno viaja, o sea, el año pasado fue que, como va, más seguido. Otro vez en el año. Otro vez en el año viajamos, y va a estar bien lo hemos viajado. Qué poca empatía, perdón, Pero sí, qué poca empatía. Qué poca empatía. Qué poca profesionalidad también. Sí, totalmente. Hay que decir las cosas realmente como son, pero la verdad que poca empatía, es muy chocante, ¿eh? Vos fíjate que... Sí, porque uno no ve a la vacación, el último, te quedo en la vacación, te va a una playa, te va a la corrección, te va a un lugar, y bien, o sea, tiene un lugar re lindo, pero yo me veo por cuestiones de médico, porque encima, soy asmática, tengo diabetes, y con mi alma en Buenos Aires, me ando muy bien yo, o sea, porque la humedad y el clima no me juegan a favor, o sea, no me voy a ir de vacación a un lugar donde a mí me va a perjudicar el tema de mis pulmones. ¿Y por qué? Porque tampoco te voy a ir a ver, o sea, ¿por qué te tengo que rendir yo cuenta de lo que hago, dejo de hacer si, o sea, si yo tengo que pagar los planes igual, o sea, no. ¿Y por qué en Buenos Aires? Porque acá no hay médico. Claro. No, no hay, y además, también acá está el hospital de Garrahan, que son los que se especializan en, lo que se especializan, perdón, en casos de baja talla y todo eso. Claro, ellos tienen los que llevan el equipo, en los que más se especializan. Mi amigo, Lázaro, es ciego también, tuvo también hidrocefalia, y lo operaron varias veces, pero siempre de Garrahan, como que de Garrahan es el hospital que se ha dado, estaba equipado, toda la discapacidad. Aparte, un hospital muy conocido también. Sí, muy conocido, pero tengamos en cuenta, que estando entre lejos, estamos hablando de la localidad de Chabut, tienen algunos recursos, sí, pero no es lo necesario que requiere hoy Lourdes. Está obligada a viajar con las mamás, chicos. Les preguntaba, ¿qué esperaban con esta escuela? Porque, por ejemplo, hubo un caso, el año pasado, de una escuela, de Entre Ríos, me parece, si no me equivoco, ese. Sí, me parece que sí, si no recuerdo mal, sí. Creo que, creo que de Pilar. De Pilar. No sé si eran de esa escuela. De Pilar, de Pilar, de Pilar, tenés razón. Qué grande María, acordándose ahí, viene. No sé por qué me sonaba Entre Ríos, pero bueno, esta escuela de Pilar, que excluyó a ocho o nueve chicos, los sacó de la escuela por tener discapacidad. Y esa escuela, a los pocos meses, o al mes, me parece que fue, la cerraron. Por esta acción que hicieron. Ustedes, ¿qué esperan para esta escuela? ¿Qué resultado quieren? Y que vayan, primero que haya un buen trato, hacia nubes, porque creo que es una persona y un ser humano que necesita, como todos, si vos querés respeto, el respeto uno se lo gana, porque no podés ponerte al nivel de una chica de 15 años que está continuamente dentro de un médico, continuamente tratando de sobrellevar todo este problema, porque no es fácil, aparte de la discriminación, la mirada, o sea, todo duele, o sea, como persona, pero también, yo creo que es la primera vez que nos pasa esto, porque ya fue de los 40 indios, un jardín maternal, no le pasó nada, y en la escuela primaria, bueno, tuvo un roso en una profesora que después la destruyeron del lugar, que fue la que le dio la cabeza contra el pizarrón y le dio la cabeza contra el banco y lo trataba de mentirosa, pero después de eso no le pasó nada. Pero, ¿cómo le dio la cabeza? No entendí. O sea, ¿qué hizo la cabeza de Lourdes? La cabeza de Lourdes sonó contra el pizarrón y contra el banco. ¡Opa! Y ella decía mentirosa. Uy, 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 uy. Y a ellas le sacaron el cargo del docente. Bien hecho. La misma directora se encargó. Pero en este caso, yo creo que nosotros desde el día cero pusimos que Lourdes tenía acompañante docente y fuimos continuamente a ver cómo trabajaban, porque yo sé que no es fácil trabajar con un chico con capacidad diferente, porque tenés 30 chicos más uno más que vale como 10. Pero porque son así, son inquietos, son hiperactivos, o sea, porque yo sé cómo es Lourdes. Yo sé que Lourdes se te siente y al ratito se te paró y se te fue, pero nosotros le explicamos todas las cosas que pasan. Y yo no he charlado con Lourdes. Sí, todos son inquietos. O sea, porque Lourdes, después de cuando ya te haces conocida en Buenos Aires de otra mamá y de otra mamá y de otra mamá, yo no le he inquieto como la mía, porque yo pensé que era la mía, es un preci. Pero acá, creo que tiene esa adrenalina de andar siempre Sí, igual tengamos en cuenta que en el caso de la acontroplasia yo no tengo mucho conocimiento, pero por lo que entiendo hay distintos tipos de acontroplasia. Entonces, por ahí... Hay un tipo distintas... Son... A lo solo la doctora Fano dijo que había de la acontroplasia salían casi 250.000 distintas patologías. Claro. Porque cuando fuimos la primera vez nos dieron una clase de que se nos regalaron unos libros, nos mandaron a hacer genética, porque Lourdes tiene... O sea, Lourdes tiene dos hermanos, pero la mamá no tiene... Tenía otro papá y eso y su hermano que nacieron del mismo papá tuvieron que... Mi hijo más grande fue muy grande cuando nació y Lourdes fue muy chica. Entonces, sí o sí necesitaban hacer el estudio de genética. ¿Por qué un bebé tan grande y por qué un bebé salió tan chico? Que ahí encontraron que había uno de los genes nuestros que era como... Que fuéramos como tirándolo como tipo familiar, pero no éramos familia. O sea, no entendimos bien esa parte, pero sé que por eso salió un hijo más grande que varón nació prematuro y pesó 5,460 kilos y medió casi 60 centímetros. A diferencia de Lourdes que pesó 1,7 mil y midió creo que no sé si llegaba o no. Era re chiquitita creo que 30 centímetros tendría porque la agarraba con una mano yo me acuerdo. Y entonces ahí nos dirigieron todas las patologías porque uno tenía como un tipo de gigantismo y el otro tenía un enanismo. O sea, los dos nenes tenían... ¿Voy Lourdes ahora cuánto me dice? Un metro veinticinco. Yo mido 1,10 pero mi mamá me dice que por ahí por lo de mi trasplante decís que porque yo tuve deficiencia renal también. Claro. Fue todo conectado. Tuve la amaurosis congénita de Lever que mi mamá y mi papá la descubrieron a los meses que nací porque ellos me jugaban me movían las manos así y como que me decían que yo no sonreía no me reía me hicieron estudios y se dieron cuenta que era ciega y después en 2015 2016 salió lo de mi insuficiencia renal que era un gen que está conectado bueno eso ya lo tendría que explicar ya más mi mamá porque yo no entiendo pero yo por ese motivo se retrasó mi crecimiento se dice así se retrasó sí, creo que sí sí, sí, sí miento y ahora con muchos chicos pasa que no crecen y después cuando son trasplantados crecen un montón pero yo al tener la contraplasia quedé así quedé con 1,10 no sé si llegué a crecer más o por lo menos me hizo 90 lo de la contraplasia ¿cómo se dieron cuenta en tu caso, José? en mi caso fue cuando nací que mi mamá me contó que cuando yo nací se dudaba si era la contraplasia o que iba a tener retraso mami, dijiste que podía ser down acá me está tirando letra mi mamá que podía ser down me dijo un abrazo grande ahí a tu mamá porque también está bueno tener el acompañamiento de la familia que son siempre estamos acompañados por la familia y en este caso qué bueno tenerla ahí atrás ¿no? así que saludo grande colaborando también sí colaborando sí, sí, sí sin eso imposible el acompañamiento imposible no, que te decía entonces se pensaba que yo iba a tener down pero no cuando nací se supo que tenía contraplasia yo me di un poco más que Lourdes nací con ¿cuánto? 50, dijiste casi 50 centímetros pero nada yo que me pasó que por suerte a Lourdes no gracias a Dios toda la insuficiencia renal y eso hizo que retrasara mi crecimiento pero nada como a los chicos que trasplantan que son que no tienen baja talla sí crecen después pero yo como tengo con lo de la contraplasia no crecí más encima quedé un poco excedida de peso porque yo cuando 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 tenía mi insuficiencia renal era muy flaca porque no podía comer casi nada me podía dar un permitido cada tanto carne podía comer 100 gramos nada más prácticamente entonces nada un permitido no sé comer una hamburguesa que me encantan la que hace mi mamá una vez no sé hasta por año te diría nada nada y cuando cuando yo me trasplanté por primera vez bueno que lo perdí después volví a diálisis me trasplanté la segunda la doctora me dice bueno José ahora por todo lo que te pasó por todo lo que viste estos próximos tres meses descontrolarte y me dice hace todo lo que piste hacer en tu vida hace todo lo que no pudiste hacer y yo me fui perdón me fui a la mierda con eso porque creo que me lo tomé muy encima lo que dijo la doctora y después yendo en serio después como que me costó volver a porque yo soy una chica que no me gusta me cuesta mucho la fruta y la verdura pero más que nada me pasa lo mismo no solo por el sabor sino también que esto no sé si lo celebré con tu idioma por las texturas tipo ay esto es re pero esto es no sé lo siento raro en mi paladar eso es que me pasa exactamente lo mismo exactamente igual no pero si es porque nosotros hemos desarrollado algunos sentidos bueno y entonces me pasó eso y después me costó volver a lo que o sea no tenía que volver a lo que era antes de comer nada tenía que comer pero podía de todo o sea la hamburguesa no podía una vez por año podía una vez por mes eso cambió claro permitido me podía dar o sea tenía que ir un poquito más me tenía que frenar un poco y eso es lo que me costó y también a mí me cuesta me duele mucho no sé si a vos te pasa Lourdes es que yo camino una cuadra y me canso no sé si por qué piernas son muy cortas llego a la cuadra y me empiezo me empiezo a agachar y a mí se me pone la pierna dura mi mamá dice vos por qué no camina pero yo le digo no por qué a eso también vos cuánto pesa Lourdes 60 60 pues yo estoy con 40 y mi mamá también me dice que es por el sobrepeso que por ahí tiene un poco de razón pero la pierna a mí es horrible la sensación se pone toda dura 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 de no poder moverla y el dolor es insoportable y si es increíble mi papá no me puede llevar a UPA porque creo que si mi papá me lleva a UPA después me quedo sin mi papá perdón más allá de todo esto que también es serio está bueno también tomarse un poquito con humor la situación que está muy bueno esto que también con humor es decir ciertas cosas pero también es una realidad más allá de todo chiste ¿no? sí, sí totalmente entonces nada eso me pasa a mí que yo por lo de por lo de la contraplasia cuando me trasplazo trasplantaron no pude tomar ese estirón que tomaron los que se habrán trasplantado anteriormente a mí o los que se trasplantaron en sí y como que yo quedé con esa altura y hasta mi mamá me dice que yo yo le reentiendo a mi mamá y ella también me entiende a mí porque yo por lo de mi trasplante tengo que tomar dos litros de agua mínimo también tengo que hacer este esfuerzo que les conté de comer frutas y verduras a mí me gusta yo estoy incorporando ya la selva y la espinaca como el puré de papa calabaza con batata y la suerte la mandarina por ahí nomás y me cuesta muchísimo y mi mamá me dice vos José tenés que comer otras cosas porque también el sobrepeso tus huesitos son muy frágiles y te hace mal y tus huesos son los que sostienen hace mal el sobrepeso yo digo sí mami yo te entiendo pero a mí para ir a caminar me duelen muchísimo las piernas ayer fui al veterinario de mi perra que fuimos a averiguar para castrarla eran tres cuadras y me cansé mal me tuve que pedir al veterinario si me ha dado un banco porque me cansé mal y bueno y entonces mi mamá me dice tenés que caminar y el fundamental comer las frutas y verduras yo digo sí mami pero me pasa esto que por la textura por el sabor me cuesta y el otro día no sé por qué yo le quería a mi mamá porque me daba cosas que me dice esto es riquísimo probalo me di una sopa de verduras que yo la como procesada porque con pedacito no me gusta pueden creer que llegué al punto de casi no poder tragarla no poder tragarla me di una náusea de la iba a vomitar y mi mamá mi mamá igual no se enteró porque yo me tapé un poquito a la boca y la traigué y mi mamá vos te querés más y yo no por favor no 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 te voy a ir así no 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 y me dice y mi mamá estoy a punto de vomitar te voy a decir la verdad y ella me dice vos sabes José que cuando yo sé que algo está feo te lo digo y eso es verdad porque muchas veces cuando yo tenía lo de mi insuficiencia mi mamá me hacía verduras al horno y el zucchini y muchas veces le quedaba amargo feo y yo le digo mal no 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 y me lo sacaba pero bueno esto me pasa que me cuesta incorporar y mi mamá me dice yo sé José yo te entiendo pero nada no sé cómo si alguno tiene un tipo no sé me cuesta muchísimo eso de bajar de peso y también sabéis que me cuesta muchísimo José Lourdes vos cuánto calzarás un 24-35 ah porque ese tallo de esa talla hay yo amo ponerme tacos pero hay un WhatsApp que nosotros tenemos que se agríquen los zapatos de tacos hay un WhatsApp de acá de Buenos Aires que te hace los zapatos altos los tacos las botas y eso te hace de tu taller yo soy medio complicada porque me tienen que yo tengo el empeine medio no sé bien como es el empeine alto tengo el empeine muy gordo y tipo un zapato que tenga tiras gruesas ya no me pasa tipo una sandalia hablo no sé eso tendría que ver después pásame el dato Lourdes que tengo tu contacto pero lo que voy es eso me cuesta de 35 conseguís después de llegar a conseguir y la ropa vos por ejemplo qué talla usas un 1 un 2 depende porque no me gusta hacer ropa ajustada y un jean 42 pero nada me cuesta muchísimo conseguir yo quise conseguir para mis 15 zapatos talle porque yo calzo 31 32 como mucho depende el zapato y me costó muchísimo para mis 15 por esto del empeine que les cuento tanto me costó que me tuve que poner unas sandalias mías no me pude poner lo que yo quería yo siempre quise ponerme siempre soñaba un vestido tacos así para mis 15 y me tuve que poner unas sandalias que obviamente tenían plataforma pero no era lo que yo quería ponerme como que la contraplasia me impide muchas cosas eso también tiene algo que ver la contraplasia con el trasplante o es algo diferente no no mira a mi me pasó que mi mamá acá dice que lo de la contraplasia está descartado nada que ver fue con lo de la vista que hubo un gen que conectó lo de la vista con lo del riñón y me tuve que una insuficiencia renal pero lo de la contraplasia nada que ver bueno vamos a hacer una cosa porque creo que hasta nos pasamos de tiempo por primera vez en la historia del programa vamos a vamos a primero despedirla a Lourdes a su mamá gracias por haber estado démosle un aplauso chicos por haber sí totalmente totalmente la verdad primero felicitaciones por todo lo que están haciendo y gracias por haber aceptado la invitación y bueno espero que tenga resultado toda esta casi locura que tienen que hacer para poder hacer algo con esa escuela ¿no? y generar conciencia chicos totalmente estamos generando conciencia totalmente en situaciones como estas más allá de que es un tema delicado trajimos un poquito todo esto que salió también sí tomarse a veces también las cosas con humor vale la pena por ahí para poder sacarnos nosotros mismos una sonrisa pero también estamos concientizando al mismo tiempo con algo que es tan delicado está bueno tomarse las cosas con humor pero en serio muchas gracias por estar con nosotros y saben que se agradece que se hayan tomado el tiempo para estar que cuentan con el programa ya lo saben siempre están las puertas abiertas totalmente vamos a seguir todo el caso también para nosotros informar de todo lo que pase porque bueno creo que está bueno que se sepa todo lo que va pasando por nuestro lado les agradecemos y bueno ojalá que salga todo bien recordamos los whatsapp si quieren José ya que lo mencionaste el mío es más cincuenta y cuatro nueve once tres cinco ocho nueve siete nueve nueve dos repito más cincuenta y cuatro nueve once tres cinco ocho nueve siete nueve nueve dos es el tuyo como es más cincuenta y cuatro nueve dos nueve cuatro cuatro sesenta y cinco cincuenta y siete cero cero vuelvo a repetirlo más cincuenta y cuatro nueve dos nueve cuatro cuatro sesenta y cinco cincuenta y siete cero cero lo pueden hacer también conmigo a su vez también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Facebook y YouTube Metanoia Radio TV tenemos también que es las redes de nuestra productora Incluyéndote es mejor en Facebook y YouTube ya está todo subido tenemos también el correo electrónico Incluyéndote es mejor arroba gmail punto com nos pueden contactar tanto por el Facebook como por el correo electrónico también agradecemos a las radios que nos retransmiten gracias a noventa y ocho punto uno FM del barrio Bariloche activa Neuquén noventa y uno punto uno saludamos a Electron FM que también nos está poniendo al aire los sábados a las ocho de la noche repetimos para FM del barrio noventa y ocho punto uno Bariloche martes a las once de la noche y con activa Neuquén en este caso con activa estamos saliendo en distintos días de horarios dentro de la programación por temas de programación por el momento ¿Sí? Pregunta FM ahora es a la noche o ¿Cómo? FM del barrio es a las once de la mañana ¿Deje de la noche? Ay Sí De la mañana Bueno, perdón 11 de la mañana Bueno Así terminamos el programa Así terminamos el programa Nos vemos en la próxima Un abrazo enorme Esto fue incluyendo a TV Mejor Chau chau ¡Gracias! 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 Gracias.